A continuación, Ildefonso Méndez, que es doctor en Economía por el CENFI y profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. El título de su estudio de investigación es Factores determinantes del rendimiento en resolución de problemas. España en perspectiva internacional. Cuando quieras. Buenas tardes y muchas gracias. Efectivamente, el objetivo de este capítulo es intentar entender qué características de las familias, de los centros escolares y de los países favorecen el rendimiento de los estudiantes en PISA resolución de problemas. Yo he oído hoy la pregunta de por qué estamos haciendo PISA, si PISA sirve para guiar los cambios legislativos en materia educativa o no. Para mí, como economista, PISA es importante porque está demostrado que es un indicador adelantado a la edad tan temprana de 15 años de variables fundamentales para todo ser humano en un país y para el país en su conjunto, como son el fracaso escolar, el abandono escolar prematuro, los salarios, la productividad y el crecimiento económico de los países. Es decir, las diferencias en rendimiento educativo en PISA están estrechamente correlacionadas con diferencias en crecimiento económico a largo plazo y, por tanto, en bienestar. Por eso nos interesa PISA, no solo por el ámbito institucional. Es muy conocido, y lo hemos dicho ya, cuál es la posición relativa de España. España obtiene una puntuación por debajo de la media de la OCDE. Lo que no corresponde para España es el grupo de países con el que se sitúa. Estamos alineados con la República Checa, con Eslovaquia, con Polonia, con Hungría y bastante lejos de otros países que, sin embargo, en matemáticas puntuaban cerca de nosotros, pero que en resolución de problemas nos sacan bastante ventaja, como es el caso de Italia, un país con algunos aspectos culturales, antropológicos e institucionales muy parecidos a los de España y que, sin embargo, en resolución de problemas, que es algo que no se puede memorizar, sino que tiene que ver con cómo se ha entendido lo estudiado y examinado, se sitúa a diez puntos por encima de la media de la OCDE cuando nosotros estamos, pues si la media es 500, nosotros estamos en 477. Un matiz importante. Por las características del sistema educativo, en España toda la muestra de estudiantes de 15 años está en formación general, no está todavía en formación profesional. Casi la mitad o un poquito más de la mitad de la muestra italiana no está en formación general, sino en profesional. Es decir, si comparásemos España con muestras de formación general, que siempre puntúan mejor que las muestras de formación profesional para un mismo país, la diferencia sería todavía mayor, porque nosotros estaríamos donde estamos, porque nuestra muestra en un 99% es formación general, mientras que la OCDE estaría en 508 puntos, no 500, Italia nos sacaría casi 50 puntos. Por tanto, es una situación probablemente peor de lo que se está diciendo. La situación de España es mala, porque España es el cuarto país con mayor proporción de estudiantes que no pasa del nivel competencial más básico. El 1. De todos los países que se han examinado en PISA resolución de problemas, España es el cuarto, repito, con mayor proporción acumulada en la cola izquierda de la distribución estudiantes que no pasan del nivel competencial 1. Es un país, además, de dispersión mayor que la media. Tenemos más proporción en las dos colas de la distribución, en niveles muy bajos y en niveles más altos que la media. Lo que pasa es que, lógicamente, esta no es una distribución normal, sino que es una distribución sesgada a la izquierda, como se puede ver claramente. Por tanto, la diferencia que es desfavorable a España, y que está también en matemáticas, en ciencia y en lengua, es mayor aún en resolución de problemas. Y esto es algo que ha de preocupar, porque, insisto, esta no es una cosa que se pueda memorizar ni que se pueda estudiar. Y como ya ha insistido esta mañana Pablo Zoido, es preocupante que un país se sitúe por debajo de la media de la OCDE, pero luego es aún más que se sitúe en materias que no están regladas y que no se pueden estudiar o memorizar. Lo que quiero decir es que lo que se está estudiando probablemente no se está entendiendo bien. Nuestra posición no es acorde a nuestra posición económica, si quieren ustedes medirla, por ejemplo, con el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Es más, cuando uno intenta entender por qué España está en 477 puntos cuando la media de la OCDE es 500, y uno mira todas las características, nivel educativo de padres, distribución por niveles ocupacionales, número de libros en casa, estatus socioeconómico, características de las escuelas, lo que encontramos es que en función de esa dotación de medios familiares y escolares, España debería puntuar por encima de lo que lo hace. Es decir, en el caso de resolución de problemas, la configuración de medios que tiene la sociedad española, las familias españolas y las escuelas españolas deberían dar lugar a una puntuación media superior a la que tenemos. Es decir, hay cierta ineficiencia en la combinación de los recursos que está haciendo que nuestro resultado sea peor de lo predicho. Permítanme un ejemplo. España, cuando el propio informe de la OCDE indica en el anexo estadístico que, en función de cómo puntuamos en matemáticas, deberíamos tener una nota en resolución de problemas 20 puntos mejor de la que tenemos. Italia, en función de su nota matemática, debería tener una nota 10 puntos inferior de lo que de verdad tiene. Luego, algo hay más allá del que estamos estudiando y de los programas que probablemente sea el cómo. Las estimaciones que he realizado en este capítulo señalan lo que en buena medida sabemos en la literatura. Las familias son importantísimas como centro de socialización temprana y de formación continua de los alumnos. La transmisión de hábitos culturales de lectura es primordial. Una de las variables que tiene mayor poder explicativo en cualquier regresión del rendimiento educativo, sea matemáticas, sea resolución de problemas, sea lo que sea, es el número de libros que hay en casa del estudiante. La asistencia a educación infantil en España tiene rendimiento positivo e importante en resolución de problemas, tanto en la OCDE en su conjunto como en España, mayor en España. Y seleccionar a los alumnos en función de su rendimiento académico, en el caso concreto de España, también está positivamente relacionado a los alumnos que van a este tipo de centros, lógicamente, con su rendimiento. Hay una variable adicional que he incluido, no le voy a mostrar tablas con números, las tienen en el capítulo. Quiero contarles el mensaje fundamental del capítulo y para eso no hacen falta, como bien han hecho mis compañeros, esos números. Y es el contexto. Una variable fundamental adicional al nivel educativo de los padres, a la categoría ocupacional, a las características de la escuela, es el nivel socioeconómico del conjunto, el promedio de los alumnos que van a la escuela a la que va ese niño que estamos examinando. Estamos configurando, probablemente, por el sistema de elección de centros que tenemos en España, el barrio, el contexto en el que crece ese niño. Esta es una variable fundamental con un peso explicativo, con una influencia muy significativa estadísticamente hablando y muy importante cuantitativamente hablando en el rendimiento del estudiante. Pero en este estudio yo he querido poner el énfasis en algo, en lo que recientemente la OCDE también está poniendo el énfasis, porque los economistas, que es mi profesión, nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que hay variables más importantes que lo que sabes a la hora de explicar cuánto ganas, qué calidad de vida tienes o incluso qué nivel de salud tienes en la edad adulta. Son las llamadas habilidades no cognitivas o rasgos de personalidad. De ellas he hablado hoy en la perseverancia, como ha comentado el segundo de mis compañeros en intervención, y yo les voy a hablar un poco más. PISA incluye algunas preguntas, como ha dicho el compañero, sobre perseverancia. Los alumnos se autoclasifican y efectivamente hay una correlación positiva entre decir que tú eres una persona perseverante a través de los ítems que hay medidos o que tienes gusto por la resolución de problemas complejos y tu nota. Pero claro, como bien han comentado mis compañeros, esto no es causal necesariamente, porque puede ser que esa perseverancia a su vez sea consecuencia del que te haya ido bien antes en el sistema educativo. Eso te ha animado. También podríamos estar hablando de tipos de personas diferentes. Ahí puede haber personas muy perseverantes y muy dotadas al estudio y personas con bajos niveles de los dos ítems sin que necesariamente haya una relación de causalidad entre ellos. Precisamente por eso, porque las habilidades no cognitivas son muy importantes, porque no estamos hablando del coeficiente intelectual, sino de los racos de personalidad, que además no están bien resumidos en el coeficiente intelectual. Porque en la literatura económica nos hemos dado cuenta en los últimos años, para justificar, por qué ahora voy a irme a hablar de cualidades, rasgos de personalidad, y por qué les voy a decir que esa es una variable todavía más importante que el nivel educativo de los padres a la hora de explicar el éxito o no del niño en los estudios. Nos hemos dado cuenta de que es igual o más importante los rasgos de personalidad, la perseverancia o no, la capacidad de postergar las recompensas o no, la capacidad de tener disciplina de una persona. Es más importante eso a veces que la propia capacidad cognitiva para explicar entre países el abandono o el fracaso escolar, la probabilidad de tener un título de estudio superior, el salario, el nivel de salud, incluso en la edad adulta. Las habilidades no cognitivas, y este es el buen mensaje, no están dadas desde el origen, no se determinan genéticamente, sino que se pueden moldear, se puede intervenir sobre ellas, se pueden cambiar en un periodo temporal mucho más amplio de lo que se pueden cambiar las habilidades cognitivas o la capacidad intelectual con la que nacemos. Hay una elevada rentabilidad social a las intervenciones tempranas en los primeros años de edad de los niños, y está demostrado que además son de largo recorrido estudios en los que se demuestra que, asignando aleatoriamente a los que quieren participar en uno de estos programas para poder hacer una evaluación comparativa posterior simple con contenido causal, encontramos que incluso 20 años después de haber participado en un programa, algunos de ellos muy famosos en Estados Unidos como el Abecedario, el Project Star, algunos de estos programas producen diferencias sistemáticas entre participantes y no participantes en delincuencia, en embarazo adolescente, en rendimiento académico, en probabilidad de no dejar los estudios, etc. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante. Estos son los ítems que incluye PISA, como pueden ver, para clasificar la perseverancia y el gusto por la resolución de problemas de los estudiantes que comentó mi compañero. Tiene una importante correlación, pero desde luego la pregunta yo la comparto. ¿Pero qué hay de causalidad en una correlación? Depende mucho del tipo de datos. En este caso es el propio estudiante al que le va bien, diciendo si es más o menos perseverante. Tenemos serias dudas de que esto sea algo más que una mera correlación. ¿Cómo podemos salir de esa duda? Pues podemos, por ejemplo, tomar las habilidades no cognitivas que los distintos países consideran que es importante fomentar en un niño y medir esto muchos años antes de que incluso nacieran los estudiantes que están haciendo PISA en el año 2002. Permítanme decir que la encuesta mundial de valores es una encuesta que hace la siguiente pregunta que titula esta transparencia. ¿Qué cualidades potenciaría usted en un niño? Tienes un conjunto de 11 cualidades. Buenos modales, independencia, trabajo duro, responsabilidad e imaginación, tolerancia y respeto, capacidad de ahorro, perseverancia, fe religiosa, generosidad y obediencia. Lo que yo he hecho en este estudio es coger la proporción de personas que considera importante cada una de estas cualidades en los países de residencia de los estudiantes de PISA en el año 1985. Es decir, más de una década antes de que nacieran los chavales que están respondiendo a estas preguntas. Evidentemente los valores de una sociedad están también en su sistema educativo. El sistema educativo es parte de la sociedad, es endógeno a la sociedad y puede estar reproduciendo estos valores en la forma en la que educamos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Por tanto, el objetivo es ver en el mismo modelo en el que estoy teniendo en cuenta ya el nivel educativo de los padres, su situación ocupacional en el empleo, las características de la escuela. Si yo añado una variable adicional que me dice qué cualidades se fomentaban en ese país en la década de los 80, ¿esa variable tiene algo que decir a todo lo que dicen las que ya hay? Y la respuesta es sí. Y resulta que es la variable con mayor poder explicativo. Resulta que explica hasta un 20% de las diferencias entre países. Y llegamos a una serie de conclusiones que a mi juicio son importantes. Podemos decir qué cualidades son positivas, porque favorecen el rendimiento académico, la perseverancia, la independencia, la imaginación, la capacidad de ahorro. El término inglés, como bien saben, es drift, pero lo que viene a decir es algo así como la capacidad para postergar recompensas, mantener el esfuerzo, la responsabilidad. Y también identificamos algunas cualidades que contribuyen de manera negativa, porque no se puede tener todo, ya hay que apostar por unas, y si apostas por estas que voy a decir ahora, estás descuidando probablemente las otras. Son la obediencia, la generosidad y la fe religiosa. Por tanto, esta es una nueva oportunidad para entender por qué España es el segundo país de Europa en abandono escolar prematuro hoy día a pesar de la crisis y solo por detrás de Turquía. Esta es una nueva oportunidad para entender por qué España puntúa como puntúa en PISA. Y es mirar a qué tipo de formación en valores estamos dando a nuestros estudiantes. Mirad, cuando le preguntamos a la población española en la encuesta mundial de valores a mediados de los 80, ¿qué cualidades considera importantes? Aquí os pongo una comparativa con una serie de países que me parece interesante, Italia, Alemania, la media, la OCDE, y los que mejor puntúan como Corea y Japón. Pues dos de las fundamentales fallamos sistemáticamente. No llega al 20% de la población española a la que considera importante la perseverancia y la capacidad de ahorro de postergar recompensas. Sin embargo, casi el 40% de los españoles considera importante la obediencia. Y un porcentaje del 25% considera importante la fe religiosa cuando otros países que puntúan mucho mejor que nosotros, llámese Alemania, Japón o Corea, lo consideran mucho menos importante. Por tanto, teniendo en cuenta que las cualidades más valoradas en los países han cambiado, pero no mucho, la propuesta que yo lanzo a quien quiera recogerla y quien corresponda es que veamos cómo estamos formando en cualidades. Podríamos obtener mucho mejores resultados en fracaso escolar, abandono escolar prematuro, en salud en la edad adulta, en una serie de ítems muy importantes si cambiáramos y mirásemos. ¿Se pueden cambiar con intervenciones educativas las habilidades no cognitivas? Como no tengo tiempo, ahora parece que tengo prisa y es cierto. Digo, sí. Permítanme algunos ejemplos y está todo debidamente explicado en el capítulo del libro. Programas de lectura en escuelas que fomentan determinados valores. Distintos modelos de escuela como las famosas charter schools en Estados Unidos. Programas de aprendizaje informal que fomentan cualidades, donde la excusa es explicarte mejor el contenido y el objetivo es darte una dotación adicional de ciertas habilidades no cognitivas. Por tanto, permítanme ir, esto ya lo he dicho y como me van a decir en breve que tengo un minuto, pues entonces voy a ir a decir lo que para mí es más importante, que es esta última transparencia. Y es, los sistemas educativos son endógenos a la sociedad en la que están enmarcados y evidentemente es una herramienta más para fomentar los mismos valores que la sociedad considera importantes, pero a su vez tienen una oportunidad para modificarlos en el sentido correcto, en el sentido favorable al crecimiento económico y a la productividad. En España tendríamos que aprender desde dentro del sistema y en Murcia vamos a implementar una iniciativa desde la universidad para ello, para entender qué tipo de cualidades se puede establecer en estudiantes muy jóvenes y cuáles son los efectos, medir los efectos a largo plazo. Evidentemente tiene que ser un enfoque multidisciplinar que involucre a profesores, a investigadores de economía, de psicología, pedagogía, etc. Porque la pregunta que queremos responder nosotras es más que cómo enseñar la perseverancia. Un matiz. El 25 de marzo, es decir, hace nada, en una cumbre auspiciada por la OCDE en Brasil para señalar los determinantes de alto rendimiento a nivel internacional, la conclusión de esa cumbre ha sido que hay que fomentar ciertas habilidades no cognitivas. Es decir, la misma. Y como lo dice un premio Nobel, pues yo también. Muchas gracias. El Defonso, da gusto oírte porque eres muy claro en todo lo que dices. Muchas gracias. Turno de preguntas específicas para el Defonso. Dos, tres, y luego ya pasamos a la mesa a un pequeño debate que vamos a establecer. Si hay alguna y si no pasamos directamente al debate. Por arriba hay alguna. Paloma, despacio, no hay prisa, tranquila. No te me caigas. Lo único que me ha preocupado escuchar es el tema de la generosidad. Es verdad, pues no sé si incidirá en el tema de la bajada de los rendimientos de las pruebas PISA, pero yo particularmente preferiría peor resultado en PISA que quitar valores como la generosidad de las escuelas. Estoy de acuerdo con usted. Una cosa es señalar qué variables son las que fomentan el rendimiento. Está la generosidad. Pero mire cómo en el caso de España la generosidad tampoco es un problema, porque no es que seamos especialmente estupendos. Yo sé que todo pueblo piensa que es particularmente estupendo y lo somos, sin duda, pero en otras dimensiones. Solo un 6% de los españoles considera la generosidad como una cualidad importante a fomentar en un niño. La media a la OCDE es el 24%. Por ese lado estamos a salvo. No se enfade con mi pregunta, pero puede ser que sea un poco atrevido sacar correlaciones entre ser religiosa, obediencia, generosidad, porque también se podían sacar, por ejemplo, correlaciones entre el número de chucherías que compran un niño de 15 años o el número de calcetines que se compran. Podría ser correlativo y sin embargo no ser significativo. Sí, estoy de acuerdo. Las correlaciones son peligrosas. Por eso, para apuntar este tipo de estudios, lo que hay que hacer es apoyarse también en la evidencia científica acumulada. Dos observaciones. Uno, esta es una correlación particularmente interesante porque no es una correlación entre respuestas dadas por un mismo individuo, que haría sospechar sobre la causalidad y sobre el contenido. Es una correlación entre una variable medida en el 85, en el país donde reside un estudiante, y la nota obtenida por ese estudiante en 2013. Por tanto, ya hace pensar ese orden y esa secuencia temporal que puede haber algo de causalidad. Pero efectivamente, además hay un estudio muy interesante que demuestra que las habilidades no cognitivas se transmiten de padres a hijos intergeneracionalmente. Y ese estudio lo que hace es comparar el rendimiento educativo en PISA de una muestra de estudiantes de segunda generación de inmigración. Es decir, han nacido todos en el mismo país, pero difieren en su herencia cultural, porque uno viene de un padre que viene de España, el otro viene de Japón, el otro viene de Turquía, el otro viene de Reino Unido. ¿Qué observamos? Comparando en toda una serie, neutralizando las diferencias que pueden venir por diferencias socioeconómicas, familiares, en centro educativo y demás, a igualdad de todo eso, que tu padre venga de un país donde se fomentaban estas cualidades provoca un resultado positivo, y que venga de un país donde se fomentaba la fe religiosa, la obediencia, etc., provoca un resultado negativo. Pero es que además este resultado es plenamente coherente con los resultados en la psicología de la personalidad que han encontrado, no sé si ustedes están familiarizados con esa literatura, el modelo de los cinco factores principales de la personalidad. Esta es una literatura que ya ha establecido en muchas contribuciones independientes que hay una correlación negativa entre el factor más importante de personalidad para el éxito laboral y educativo, que es lo que se podría traducir como minuciosidad, perseverancia y la fe religiosa. Entonces, cuanta más importancia se le da a esa variable, menos rendimiento se obtienen en las otras. Se obtendrán otros resultados positivos de otro tipo, imagino, o no, pero desde luego en rendimiento educativo no. Buenas. Aquí. Buenas. Aquí, en medio. Ah, perdón, es que el foco... El foco, el foco ya. Sí. Cambiando un poquito de tercio, porque considero que algo interesante, sobre todo recalcar el tema de la perseverancia, digo, cambiando de tercio, hemos visto a lo largo de la mañana que uno de los factores que están influyendo negativamente los resultados PISA es precisamente el alto número de alumnos que no se encuentran en el curso que les corresponde con la edad. Y ha mencionado usted al principio que Italia, con un alto porcentaje de, digamos, formación profesional que no tenemos en España, está obteniendo mejores resultados en esto. Y me planteaba si quizás no fuese una de las llaves que nos diese una mejora en los resultados, el permitir que esos alumnos que estamos retrasando en su nivel educativo tuviesen la otra opción que es formarse profesionalmente. Gracias por la pregunta. Efectivamente, sobre eso hay... Este estudio no va a aportar una evidencia clara en ese sentido porque el objetivo era identificar otra relación causal. Pero lo que sí se ve en la literatura es que, como ustedes saben, hay mucha heterogeneidad en el curso a partir del cual se puede elegir la ruta educativa por la que sigue un estudiante. Países como Alemania, donde se hace relativamente pronto, a países distintos como Australia, donde son bastante más generalistas. Lo que sabemos es que, como casi todo en la vida, el óptimo está en una forma de un invertida, cóncava. Es decir, desde luego, lo que sí se ha constatado bastante en la literatura es que no es óptimo mantener hasta edades avanzadas a estudiantes que no están contentos con la opción generalista. Esto no es razonable. El dato más llamativo para mí, que está en el propio volumen 1 de PISA, es que los estudiantes de formación profesional en Italia puntúan en media por encima 10 puntos del conjunto de estudiantes en media en España. Probablemente, si estos estudiantes en Italia cabe la posibilidad, la hipótesis razonable a contrastar, que no puedo aseverar, pero lo razonable sería contrastar si, de no haber tenido la opción de elegir, estarían puntuando y tirando a la baja la media. Pero no porque tuvieran la nota que tienen, sino porque tuviesen menos por la desafección y la falta de identificación que tuviesen con lo que están estudiando. Es probable, pero mi estudio, desde luego, no permite concluir al respecto. Muchas gracias, Ildefonso. Vamos a sentarnos ya a la mesa y empezamos con unas preguntas del público. Gracias. Gracias.